Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de estequiometría. Este ya tiene un pelín más de complejidad. He hecho brevemente algunos más fáciles y os dejo en la descripción la lista de reproducción para que podáis verlos en orden de dificultad. Vale, vamos allá con este. Nos dicen que una caliza con un 62% de riqueza en carbonato cálcico, es decir, tenemos una caliza que no toda es carbonato cálcico, solo un 62%, habrá también de otras sustancias que no conocemos y que no nos interesan. Entonces se trata con un exceso de ácido clorhídrico y se originan estas sustancias de aquí. Nos piden calcular la cantidad de caliza necesaria para obtener 100 litros de CO2 medidos a esta presión y a esta temperatura. Vale, vamos a empezar. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios es poner la reacción si no nos la dan. Para ello tenemos la primera frase. Nos dicen que el carbonato cálcico, es decir, este de aquí, CaCO3, se trata con HCl, es decir, reacciona con ácido clorhídrico y da lugar, porque ya nos dicen que origina clorurocálcico, CO2, es decir, dióxido de carbono y agua. Pues los pongo en los productos. Entonces nos han dado estos datos de aquí, en el enunciado, y vamos a calcular las masas molares o pesos molares. Nos tienen que dar los pesos molares o masas molares, es lo mismo, de cada átomo. Y nosotros, a partir de ellas, tendremos que sacar la de cada sustancia. Fijaos, cada mol de calcios pesa 40. Entonces, aquí, ¿cuántos calcios hay? Hay un mol. Entonces podríamos 40. Más. ¿De carbonos cuántos hay? Uno también. ¿Y uno cuánto pesa? 12. Pues más 12. Y más lo que pesen los oxígenos. Ojo, porque ahora no hay un oxígeno, hay tres oxígenos. Entonces era 3 por lo que pese cada oxígeno, que es 16. Perfecto. Pues si hacéis esta cuenta de aquí, os sale 100. 100 gramos partido mol. Vamos con el siguiente, con este de aquí. Entonces, por cada hidrógeno uno y por cada cloro 35,5. Los tenemos allí los datos. Y esto al final sale 36,5. Voy más rápida ya con estos. De calcio, 40. Más 2 que hay de cloro, por lo que pesa cada cloro, 35,5. Y esto al final no sale 110. Vale, y estos de aquí os los pongo ya, lo podéis comprobar. Este es 44 gramos partido mol y este 18 gramos partido mol. Vale, una vez lo tengamos, ya os lo digo siempre, no os olvidéis de ajustar la reacción. Si no ajustáis la reacción, está mal. Tiene que haber los mismos átomos al comienzo, es decir, en los reactivos, que al final, que en los productos. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye. Vale, entonces estos átomos lo que han hecho es reorganizarse, pero no han desaparecido o han aparecido unos nuevos. Entonces tenemos que conseguir que haya el mismo número de átomos de cada elemento, tanto aquí como allí. Pues vamos a ello. Venga, empezamos. El calcio aquí hay un átomo en los reactivos y aquí uno también. Perfecto, este ya está ajustado. De carbono aquí hay uno y aquí también hay uno. Perfecto. Vamos con el oxígeno. Aquí hay tres de oxígeno en los reactivos y en los productos. Fijaos que hay dos en esta y uno en esta. Luego ya hay tres. Dos en el CO2 y uno en el agua. Ya tenemos tres de oxígeno. También está ajustado el oxígeno. Vamos con el hidrógeno. Fijaos que aquí hay un hidrógeno y aquí hay dos. Entonces, para ajustarlo tendríamos que poner un dos delante del menor. Fijaos que ahora aquí hay dos hidrógenos y aquí también hay dos hidrógenos. Vale. Y solo me quedan los cloros. En este caso, como le he puesto un dos aquí delante, también habrá dos cloros porque afecta ese dos a toda la molécula. Dos cloros. Y aquí fijaos que Cl2 también hay dos cloros. Pues ya la tengo ajustada. Y ahora comprobaríamos a ver si está bien. Perfecto. Una vez tengamos los pesos molares o masas molares y el ajuste de la reacción, vamos a poner los datos. Pero esta de los datos nos lo está dando una forma un poquito más complicada. Los datos, ya sabes que me gusta hacer esta tabla para orientarme un poquito mejor. Aquí voy a poner los gramos y aquí voy a poner los moles de cada una de las sustancias. Pues vamos a ver qué datos nos dan. Nos dice que calculemos la cantidad de caliza necesaria. Para calcular la cantidad de caliza necesitamos saber la cantidad de KCO3 que hay en esa caliza. Vale. Entonces necesitamos saber los gramos de KCO3. Esto es lo que nos piden. Entonces aquí no vamos a partir. Vamos a partir del dato que tenemos. ¿Cuál es? Necesario para obtener 100 litros de CO2 medidos a esta presión y a esta temperatura. Nos van a dar con esto los moles de CO2. Esto lo vamos a poder calcular ahora mismo. ¿Cómo? Pues con la fórmula de los gases ideales. Fijaos que la fórmula de los gases ideales es la siguiente. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Entonces nosotros tenemos la presión, sí porque nos la dan, pero ahora veremos qué dato vamos a poner. Ojo. Volumen, sí porque nos lo dan aquí, en litros. Perfecto. Número de moles, no. Es lo que busco. Quiero poner un dato en la tabla. La constante de los gases la sé, que es 0,082. Y la temperatura, también me la dan. Perfecto. Entonces tengo todo menos los moles. Lo que tengo que hacer ahora es rellenar esta ecuación. Pero mucho ojo porque antes tengo que hacer algo de un cambio. Fijaos. La temperatura la tengo que poner en grados Kelvin, la presión en atmósferas y el volumen en litros. Entonces el volumen, si os dais cuenta, ya está en litros. Eso ya lo tengo. Pero el resto no. Voy a empezar cambiando la temperatura, que es lo más fácil. Nos dicen que tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. Para pasarlo a Kelvin, tenemos que sumarle 273 grados. Entonces la temperatura en Kelvin será 25 más 273. Esto en grados Kelvin. Y esto al final nos sale 298 grados Kelvin. Vale, pues ya tenemos la temperatura. En vez de ese 25, vamos a tener 298 grados Kelvin. Falta cambiar la presión. Para la presión, para cambiar presiones de milímetros de mercurio a atmósfera, os tenéis que aprender esta conversión. Es muy importante que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Es lo mismo, porque hay un igual en medio. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos del dato que tenemos, 1.520 milímetros de mercurio. Y ahora hacemos un factor de conversión. Esto ya lo sabéis hacer, ¿verdad? Cojo las unidades que hay aquí y las pongo las mismas abajo. ¿Para qué? Para que se me vayan. Porque yo no quiero milímetros de mercurio. Lo quiero en atmósferas. Y arriba pongo atmósferas, que es a lo que quiero llegar. Y ahora aquí tendré que poner los números que me relacionan las atmósferas con los milímetros de mercurio, olvidándome del dato que hay aquí. Solo tengo que rellenar esto. ¿Cómo lo relleno? Con esta conversión que vosotros os sabéis. Sabéis que una atmósfera, lo pongo aquí, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Y ahora fijaos que milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se os va y solo os queda en atmósferas. ¿Y qué cuenta tenéis que hacer? Pues la siguiente, 1.520 por 1, por lo de arriba, y dividido entre 760. Y esto al final nos sale 2 atmósferas. Entonces la presión, en vez de poner esto, vamos a poner 2 atmósferas. Y ya tenemos todos estos datos. Vamos a rellenar la fórmula. Vamos a ello. La presión de atmósferas, 2 atmósferas, pues 2. Por el volumen, 100 litros, es igual a el número de moles, que no sabemos qué es lo que queremos hallar, por la constante de los gases, 0,082, y por la temperatura ángel, 298. Y ahora despejamos la N. Es decir, esto que están multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo. Y nos sale 2 por 100 200 partido de 0,082 y partido de 298. Y ahora, esta cuenta si la hacéis, que he hecho antes, sale 8,18 moles de CO2. Perfecto. Ya tenemos el dato del que vamos a partir. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Porque estamos en moles de CO2. Entonces aquí, 8,18. Vale, voy a ir borrando porque si no, no me cabe. Y ahora fijaos. En los moles, ya habíamos hablado en vídeos previos, que los moles me puedo mover por esta fila. ¿Cómo? Con la estequiometría de la reacción. ¿Vale? Pues de aquí, aquí me puedo mover perfectamente. Pues voy a hacer otro factor de conversión. Yo tengo 8,18 moles de CO2. Y como todos los factores de conversión, abajo voy a poner los moles de CO2 que quiero que se vayan y quiero llegar a los moles de carbonato cálcico. Porque no me puedo mover en diagonal, ¿vale? Primero me tengo que mover en la fila y después hacia abajo. Entonces primero calculo los moles de carbonato cálcico y luego ya los gramos. Entonces tengo moles de CO2 y moles de CO2 y quiero llegar a gramos de CDKCO3. Y ahora aquí, lo mismo, me faltan los números que me relacionen esto. Fijaos que la estequiometría de la reacción es 1. Delante del dióxido de carbono hay un 1. Entonces reacciona, se forma un mol de dióxido de carbono por cada mol de estos que reaccionan. Fijaos que si no hay nada delante es un 1. Entonces por cada mol de estos se formará un mol de estos de aquí. Entonces ponemos 1 a 1. Y ahora moles de CO2 y moles de CO2 se van y simplemente hacemos esta cuenta. 8,18 por 1 entre 1, esto es muy fácil. Sale 8,18 moles de carbonato cálcico. Y esto ya lo puedo poner aquí. Perfecto, fijaos que en este caso me coincide pero no tendría por qué ser así. Vale, ya estoy aquí y ahora he dicho que de gramos a moles me puedo mover en la columna. ¿Cómo? Con el peso molecular. ¿Cómo? Haciendo otro factor de conversión. Parto de este dato de aquí. Tengo 8,18 moles de carbonato cálcico. Y el factor de conversión, ya sabéis que debajo pongo las unidades que tengo aquí, moles de carbonato cálcico, y quiero llegar a gramos de carbonato cálcico. Y ahora uso el peso molar para rellenar los datos de aquí. Fijaos que 100 gramos, 100 gramos de carbonato cálcico, es lo que pesa un mol. Un mol 100 gramos. Un mol pesa 100 gramos. Perfecto, ya haciendo esta cuenta, 8,18 por 100 entre 1. Y ya tendremos los gramos de carbonato cálcico que han reaccionado. Perfecto, ya tenemos los gramos de carbonato cálcico que han reaccionado aquí. Borro esto un momento, que si no ya no tengo pizarra. Y ahora una vez que estoy aquí, mucho ojo, porque realmente esto no es lo que me piden finalmente. Me dicen calcular la cantidad de caliza. Y la caliza nosotros sabemos que tiene una riqueza del 62% en carbonato cálcico. Entonces, esa caliza si tiene un 62% en carbonato cálcico, quiere decir que tiene un 38% en otras sustancias que no conocemos y que no reaccionan. Y esos 818 gramos que nosotros hemos hallado son de carbonato cálcico. Y no nos piden el carbonato cálcico, nos piden la caliza que tiene que reaccionar. Fijaos que para que reaccione 818 gramos de este compuesto de aquí necesitamos una cantidad mayor de caliza, porque esa caliza va a tener parte de esto y parte de esto. Una vez hayamos pensado que necesitamos más, tenemos que aplicar este porcentaje. Entonces, tenemos 818 gramos de KCO3. Nosotros tenemos aquí este porcentaje que significa que hay 62 gramos de carbonato cálcico en 100 de caliza. ¿Os dais cuenta de este dato, verdad? ¿Verdad? No son 62 gramos por cada gramo de caliza. No puede ser. El 62% quiere decir que hay 62 gramos de este compuesto por cada 100 que hay del total. Entonces, ahora podemos hacer un factor de conversión. ¿Cómo? Pues lo mismo, gramos de CaCO3 abajo y gramos de caliza arriba. Y ahora fijaos que 62 gramos de KCO3, KCO3 está aquí abajo, entonces 62 aquí abajo, y 100 gramos de caliza aquí arriba. ¿Vale? 100 gramos de caliza aquí. Aunque le tengo que dar la vuelta, no pasa nada. Pongo el número al lado de sus unidades. El número al lado de sus unidades. Haciendo esta cuenta y redondeando, nos sale 1.320 gramos de qué. Pues si estas unidades y estas unidades se nos van, solo nos quedan gramos de caliza. Fijaos que nosotros habíamos pensado que tenía que ser más gramos de caliza que de carbonato cálcico, y justamente así nos sale. ¿Vale? Fijaos que el 100 va arriba y el 62 abajo en este caso. Vale, chicos, pues hasta aquí el ejercicio de hoy. Espero que lo hayáis entendido y si no, ya sabéis, cualquier duda me lo dejáis en los comentarios y cuando pueda os contestaré. Vamos ahora con otro un poquito más difícil. Hasta entonces.